Hostia, estamos bastante maleditos cuando no nos han hecho nada. Y... ¡Buah! ¡Venga, explosión! ¡Venga! ¡Uuu! ¡A ver si nos da! Y esta se la ha comido. Esta se la ha comido bien y hemos desintegrado, como te dije. ¡Bienvenidos al Rincón de CJs! En esta ocasión seguimos con Dragon Ball Xenoverse. Y bueno, para los que no lo recuerden la última vez, pues nos quedamos en que acabamos de derrotar a los androides. Así que vamos a hablar con Trunks y a ver qué es lo que nos cuenta. A ver qué hay que hacer hoy. Eh... ¿Esto sucedió? A ver... Uff... Parece ser que Mira y Toa ya vuelven a estar en nuestro camino. Así que... ¿A ver qué sucede? Yo espero que ya venga la saga de Boo, que ya iría tocando, ¿no? Eh... Bueno, a ver qué hay. ¡Mira! Al fin llega Boo, el Boo gordo. Aquí tenemos a Goku con cháureola. Se acaba de transformar, segundo nivel, y tercer nivel, obviamente tercer nivel, subtitulan los hitos, la verdad es que mola mucho, era hora de ver a Boo en acción, porque es un personaje bastante mítico, mola mucho, ahí lo tenemos, este es el Super Saiyan 3, ¡Wow! ¡Tienes miedo! ¡No te preocupes, Boo! A ver, a ver, ahí está, tres minibus, lo que son minis, pues nada, se ha dividido en tres, y esto sí que no lo habíamos visto en la historia, y otra vez somos la única esperanza que hay, que nosotros estamos siempre ahí, única esperanza, yo creo que nos trolea un poquito, en realidad no somos la única, pero nos manda porque somos el que tiene más la mano, a ver, a ver, volvemos a ver lo mismo, aproximadamente, pero esta vez, pues, lo vemos con una perspectiva, con Toa y Mira que están ahí, ya los que majo. ¡Eso es Goku! De verdad, ambos tienen niveles de poder altos. Si robáramos su energía, el demonio de la red va pronto a ser nuestro. ¡Los lucharé muy rápido! ¡Tenés que te salgamos! ¡Vamos! ¡Vamos a perder! 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 ¡No sé cómo lo hiciste, pero parece que Trump fue bien! ¡Vamos bien! ¡Pero que combatí a Goku, se desvanecié. ¡Vamos a ser un gran jugador! ¡No tienes que hacer algo tan dramático aquí! Ya lo está sufriendo, voy a cargar un poquito, y creo que vamos a por la super... Vale, sí, ahí sí. Empezamos ya con las ráfagas de Ki, a saco, al que le bajamos porque tengo ganas de llegar hasta Buu. Dale, dale, me la saco. Mola mucho el personaje, ahora ya empieza a gustarme como funciona todo. Además, hostia, está ahí todo deprimida la pobre. Nos la acercamos un poquito, porque está en Pekín. Yo creo que lo vamos a derrotar tal cual así, a spam puro y duro, porque ya casi está, o sea, que queda el último. ¡No, no, ha escapado! Bueno, es igual. Venga, ya está, derrotado. Hostia, estamos bastante maleditos cuando no nos han hecho nada. Y... ¡Buah! Venga ahí, explosión. Venga, ¡uh! Casi nos da. Y esta se la ha comido. Esta se la ha comido bien, le hemos desintegrado, como tú dices. A la Towa tiene que estar, pues, súper enfadada. Pero se va. Se va. Está enfadada, pero se va. Total, ella es quien ha creado a Miran, así que... supongo que puede crear otro igual. Y con esta acabamos. Se ve muy rápido. Rango Z también. Está bien. Y vamos al siguiente. Vamos al siguiente hoy. Vamos a por todas. A ver, a ver... La última vez estaba Bu por ahí y aún no lo hemos visto. O sea, hemos luchado como quien dice delante de ellos. Mira esta... Bien, bien, bien. Todo va a poder con cualquier cosa. Así que, bueno, pasemos de todo y vayamos directamente a hacer que la historia vuelva a ser la que tenga que haber. Hostia, Goku está sufriendo ya. Míralo. Parece que lo van a sacrificar así, un poquito... Bueno, bueno, bueno. Al menos él está feliz, está contento. Es un reto para él. Y eso le moda. ¡Bua! Ahí estamos. Mira, ya está, ya está. De pronto, de pronto, Goku se ha encendido la bombilla y ya está, ya es poderoso. A ver, a ver... Pero si podía hacer eso desde el principio, ¿por qué no la ha hecho? Es masoquista, seguro. Ahí está. Mira, aparecen más. No sé ni cuántos miles van a aparecer. Woob, Woob, Monster Boo derrotan a todos los Moistros Boo. No sé ni cuántos doy. De momento son los tres. Así que... No creo que sea tan difícil. A ver... Creo que sí veo que son un poco spameros. Voy a atacar a todos. Under nuestro super seamos 3. Mánas tres son como persiguientes como fine como el de una pastilla no es o demasiado peligrosa. y al extremo hay años demandazos que no sea mucho التي a τηνтуna en jede ton livestream, teرجas una código en todas partes de las grandesата. No te pierdas nada. Qué mal, qué mal, qué mal. Ahora, ahora, ahora. Así, parece que así. Ah, sí. Ya lo he pillado. Venga, vamos a spamear un poquito. Estamos transformados. Es que el spam en estos casos es... ¡Ulooo! Y tan solo he podido. O sea... El spam en estos casos es... ¡Ulooo! No me deja. Se me va a consumir toda la transformación superguerrero. Sin darle ni un toquecito. Bueno, al menos ya ha rentabilizado. Ya le he dado uno. Ahí va el segundo. A partir de que le da el primero ya... Hay que seguir. Hay que seguir hasta bajarlo del todo. La verdad es que... Creo que únicamente hay tres de ellos. Por lo tanto... ¡Hostia! Goku está... Goku está muy tocado, ¿eh? Pensé que le están dando mandanga. Ahí, ahí. Sube, 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 sube. Transforma y... Seguimos con el mismo método. ¡Uf! Ahí, ahí. ¡Uf! Vaya manos de las que tiene este tipo. Vale, ahora sí. Está lejos. Está lejos. Así que le podemos dar seguro. Estos golpes asegurados. Dale, dale. Es que Goku está muy, muy tocado. O sea... Tengo que acabar primero con este para poder... Ya luchar contra los otros un poquito. Porque si no... Mira, Goku está muerto, como quien dice ya. No le queda apenas nada. Mira, ya ha muerto Goku. Ya ha muerto. O sea... Ah, tengo dos completamente para mí solito. Venga, a ver, a ver qué hacemos. Encima están lanzando remolinos por ahí todo el rato. Hostia. Ya tenía suficiente. Con una, ahora tengo dos. Dale. Bueno, pues nada. A ver si ahora les puedo dar. Como son dos, seguro que le da alguno todo el rato. Hostia. O sea... Si antes no le daban... No me dejan hacer el ataque. Por Dios. Y Goku no sé dónde se ha metido. O sea... No puede ir descansando. A ver, dale rápido. Ahora sí. Ahora espero que sea muy, muy rentable la boda mortal porque... La necesito. La necesito porque si no voy a morir. El otro está por ahí de fiesta, por lo que se ve por ahí abajo dando vueltas, ¿no? No. Y ya se me ha acabado el ki. No. No, no, no. A ver. No, pues nada. Hostia, esta... Se me está complicando un poquito la cosa, eh. La verdad. La verdad sea dicha... No me dejan hacer nada. Ahora sí. Regota, regota. Y el truco no explota. ¿Vale? Hostia, otra vez. Iba tan bien esta vez. A ver. Fuera. Fuera la de una. Fuera la de dos. Y... Estas se las comen. Estas se las comen porque están pegados a mí, como te dicen. El otro está ya intentando... Intentándome hacer una 12-14. Hostia, ahí me ha dado, me ha dado. Bueno. Aún me queda un poquito de ki. La verdad es que es muy feo lo que estoy haciendo porque estoy a puro ki. O sea, a puras ráfagas de... Pero bueno. Awww. Iba tan bien. Transformate, hombre. No me queda vida. Tengo que escapar. Tengo que escapar porque no me queda nada de vida. O sea... Ahora sí. Ahora ya solo me queda uno. Ahora ya... Al menos creo que contra uno sí puedo. Lo bueno es que al menos tengo una buena almaceta que... Que me ha permitido resucitar. O sea... Es más, ni me acordaba de que me la había puesto. Puse para probar y... O sea... Me ha sido muy rentable, la verdad. ¡Ole! Ahí está. Finalizado. Pensaba que no lo contaba. ¡Pensaba que no lo contaba! ¡Pues por favor! ¡Lleguemos más! ¡Eso es un honor, Booth! Sí, es. Pero no tengo tiempo. Lo siento. No te preocupes. No te dejes a la ropa. No te dejes a irme a seguirlo. ¿Ahora vas a entrar en mi camino? Estas tan emocionadas. ¡Dejenme a ti! 1... 2... 3... 5... 5... ¡Ahora! ¿Qué hago yo aquí? No sé, no sé qué hacer, eh. De momento volar, porque vienen todos a por mí, a lo loco. A ver, es que no puedo mirarlo un poquito. No, no, o sea, es terrible esto que está pasando ahora mismo, es terrible. No me lo esperaba, pero para nada. Hostia, cómo ha dolido eso. Dios, a ver. Es que encima no le da ninguno, ¿sabes? Tiene un montón delante, pero no le da ninguno. Ah, sí, ah, sí. Estos son más pequeñines, así que igual creo que me dejarán golpear. Al ser más pequeñines, pues supongo que sí que les podré dar más a saco, ¿no? A ver. Ahora no sé qué es lo que va a pasar. Solo sé que voy a darle spam full y que se lo coma al que se meta adelante. No hay más. O sea, voy a ir lanzando y que vaya cayendo poco a poco todo lo que haya. Vale, mira, uno ha caído. Y el otro, otro ha caído. Hostia, no me queda aquí. Pero al menos, por lo que veo, ha sido rentable usar tanto aquí porque al final... Porque han caído mucho, o sea... No... Ah, sí, ah, sí. Hostia, tengo algo. Se ha envenenado o algo, no sé. Bueno, ahora sí, ahora... Hay que ir a saco junto a todo lo que se cruce. Mira, mira, ya están bajando, pero bastante. Venga, a ver si empiezan a bajar... Todos de golpe. Uno, dos, venga, todos fuera. Venga, ahí, ahí. Esto es el festival del spam. O sea, es que además no se acaban nunca. No dejan de salir más y más y más. O no sé qué pasa, pero parece que son eternos. Uf, ese casi lo tenía derrotado. ¿Cuántos quedan? Quedan dos. No, no, quedan más de dos. Quedan más de dos. No, es que sea un mogollón. Hostia, este no se acaba nunca. No sé si va por tiempo o por cantidad, pero es que por más que acabe con ellos... No se acaban nunca. A ver. No sé ni cómo hacerlo. La verdad. Bueno, no sé ni qué tengo que hacer. Ponía a derrota a todos los monstruos. Uf, pero es que son muchísimos. No paran de aparecer más y más. Mira, yo le doy directamente a por este. A ver si le puedo dar. Aún me matarán. Es que no paran de salir más y más. Y no veo tampoco que haya ninguno distintivo. O sea, son todos pequeños monstruos. Es que hay un montón. ¿Y dónde está Tanks cuando yo necesito ayuda? Dios. A ver, a ver cómo lo hago yo esto. A lo mejor tengo que acabar con una cantidad y no con todos, que ya puede ser. Ya podría ser que en lugar de ser con todos, sea solo con más cantidad. Por ejemplo, acaba con cinco de ellos y una vez acabes con los... Mira, ¿muestro Boo? ¿Puedes oírme? Ah, mira, está hablando Tanks, así que yo creo que ahora, mientras hable Tanks, debería dejarme. Mira, está diciéndole que sería divertido luchar contra otra persona y que espere. Así que, más fuerte, eso no existe. Mira. Pues nada, yo voy a escapar, si que existe. Está convenciendo, o sea, creo que ya he acabado. Creo que ya he acabado el combate. Solo por dos días. Te lo prometo que vendrá, o sea, básicamente, creo que estoy. Ahora creo que lo mejor es escapar hasta que se acaba el combate, o sea. Uff. No me esperaba que fuera así, eh. La verdad. Tienes un talento para mí. Si estoy en exitosa, me he sufrido aquí, eh. Creo que, aunque no esté acabada la saga de Boo, cuando acabe esto... Luchar contigo es divertido. Bueno, a mí no me ha gustado tanto. Pero hasta que venga otro tipo fuerte de jugar con Boo. Qué mala idea, no, no. Venga, adiós, me lo respiro. Fíralo, se ha enfadado. Yo creo que de momento aquí... Aquí se va a quedar el vídeo, porque... Porque ya... Vaya tela. Si con esto he sufrido, el siguiente combate va a ser brutal. Así que vamos a ver la cinemática un poquito. Y a ver cómo acaba todo. Y llega Trans. Buen trabajo. Todo volvió a la normalidad. Me alegro. Cambio la historia de mí, pero... ¿Qué es eso? Tengo algo en la mano. Algo rojo. ¿Qué es sin esto? Alguien viene corriendo. ¡Excente tu mano ahora! A ver, ¿qué me está pasando? ¿Me la van a amputar o algo? ¿Energía? ¿Energía? ¿Energía marina? ¿Una aleta D? ¿De Dabra? ¿Uuuu? ¿Ups? Venga, ha explotado, ha estallado. Imagínate un emblema. Es justo lo que he escuchado. ¿Pero...? ¿Qué significa? Recuerda que te dije que había un vilín que intentó evitar el control de los tiempos. ¿Pero qué? ¡Demigra! ¡Lo sabía que era él! ¡Demigra! Gracias por mantener las cosas tan cortas. Sabía que quería terminarlo sin dolor, pero solo me había utilizado. Entonces, te ayudaste a volver entonces. Así que puedas salir de los dos Mira y Toa. Juegos malo, como siempre lo haces. ¡Toki Toki! ¡Déjame a Toki! ¡Estoy valiente! Sabes esto. ¿Verdad? Estás valiente de la soledad. Estás presionada en la cruz del tiempo. ¿Cómo lo encerró incluso en el primer lugar? ¡Ella lo encerró en el pasado, creo, en una prisión! ¡Y ahí está! ¡Ha conseguido salir de ahí! ¡Hmmm! ¡Es solo un holograma! ¡Un poco real! ¡Espejismo! ¡Pero pronto nos encontraremos! ¡Vamos! 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 Y esta poca del ronso de los Mira y Toa! ¡Hasta ser un espacio cercano que se separa de la dimensión de tiempo! Jamega ha pensado que estarí en ahí. Pero esto tendría que haber tenido esfuerzos el tiempo suerte, tratando de liberar de su prisión. Así que con esto ya está, con esto lo dejamos por hoy, y nada, supongo que seguiré grabando la siguiente parte de Buu, y a ver qué pasa, porque Demigra ya ha salido y ha aparecido en acción, y ha dicho que nos veremos de aquí muy poquito, así que nada, con esto creo que me voy a despedir, y nos vemos en la próxima ocasión, chao chao. ¡Suscríbete al canal!